Ok. ¡Abracios, besitos! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venirte a saludar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un abrazo fuerte! ¡Para todos! ¡Un abrazo, besitos para toda la familia, para toda la gente! ¡Vivemos!